Hola a todos, en esta sesión os traigo un nuevo reto en el que con los datos que tenéis en imagen tendréis que calcular el área de ese semicírculo. Todo un desafío matemático como vais a poder comprobar y que podéis unir a los muchísimos que ya tenéis en el canal y cuyo enlace a la lista de reproducción os dejaré al final de este vídeo. Como nos piden el área de ese semicírculo, es importante recordar que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Como se trata de un semicírculo, será pi por r al cuadrado partido 2. Ahora la estrategia pasa por centrarnos en nuestro cuadrado, en esta imagen, y nos dice que la cuerda, ese segmento que vemos ahí, divide al cuadrado en dos partes iguales. ¿Qué nos aporta esto? Pues tenemos que recurrir a un conocimiento previo y es que todo segmento que divide un paralelogramo, como es el cuadrado, ¿verdad? en dos partes iguales, pasará por su centro. Fijaros que podemos comprobar fácilmente que es así dibujando las diagonales de ese cuadrado. Fijaros, debemos de saber, ¿verdad? que donde se intersectan las dos diagonales es el centro. Pues fijaros que precisamente al dibujarla se cortan esas tres líneas, esos tres segmentos, en un punto en común, lo que nos demuestra que ese segmento divide a nuestro cuadrado en dos partes iguales. ¿Y qué aplicación tiene esto? Pues fijaros bien, y es que debemos de saber que los segmentos perpendiculares que se cortan en el centro de un cuadrado tienen longitudes iguales. Os aclaro esto. Imaginaros que trazamos este segmento siendo perpendicular al que ya teníamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esos cuatro segmentos que se han formado tendrán longitudes iguales. Si ahora nosotros aplicamos esto en nuestra imagen de partida, haciendo que esa recta perpendicular, ese segmento perpendicular, pase por el centro de nuestro semicírculo, fijaros, de esta forma, ¿eso a qué nos llevará? Que donde teníamos que la cuerda era seis unidades, ahora sabremos que cada uno de esos segmentos, de esos trocitos, fijaros, ese valdrá tres, ¿verdad? Este valdrá tres, pero además los segmentos que hay por debajo y por encima de nuestra cuerda también valdrán tres, ¿verdad? Este trozo y este trozo. Veamos a dónde nos lleva todo esto que ya nos estamos acercando y seguramente lo veáis más claro. Os animo a que si os gustan este tipo de retos, me dejéis vuestro like, es la mejor forma para animar, para apoyar la creación de nuevos contenidos. Compartáis este material y, como no, si no estás suscrito, es un gran momento para hacerlo. Ahora sí, nos tenemos que apoyar también en otro conocimiento previo, el teorema de las cuerdas. No te preocupes porque si no lo conoces, es un gran momento para llevarte un nuevo conocimiento. Es muy sencillo. El teorema de las cuerdas nos dice lo siguiente. Es que si dos cuerdas de una circunferencia se cortan en un punto P, como estamos viendo ahí, entonces, el producto de las longitudes de los distintos segmentos, esos cuatro segmentos que veis ahí con A, B, C, D, se cumple que la longitud, el producto de la longitud de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las longitudes de los segmentos de la otra cuerda. Es decir, fijaros, más sencillo que todo lo que he dicho, eso querrá decir que A por B es igual a C por D. Siempre sean cuales sean esas cuerdas que se intersectan en un punto. Por tanto, fijaros que si ahora nosotros lo que hacemos es llevar ese teorema de las cuerdas a nuestra imagen de partida, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuánto valía A? Seguramente estáis viendo ya que A sería 3, ¿verdad? ¿Cuánto sería B? 3 también. Ahora nos queda ver cuánto es C, pero es relativamente sencillo. Fijaros, las cuerdas tienen que ser en un círculo completo, ¿eh? Por si os despistáis, por eso tenemos que ir alternando la imagen de arriba con la imagen de abajo. ¿Cuánto valdrá C? Pues C, fijaros, ¿qué será? ¿Todo esto qué es? Todo esto que estoy marcando. El radio. Pero nos queda un trocito. Ese trocito ya habíamos visto que era 3, ¿verdad? Pues ese trocito de ahí que marcamos como 3 nos hace que saber que C vale R más 3. Ahora nos queda saber cuánto es D. Si os fijáis en D, en la imagen de arriba, ¿D qué es realmente? Es nuestro radio quitándole 3. Lo estáis viendo, es la mejor forma de detectar cuánto vale ese trocito que es D. Por tanto, D será el radio de la circunferencia de nuestro círculo, restándole el trozo de abajo, que es 3. Por tanto, R menos 3. Una vez identificados los segmentos de nuestras cuerdas, ya simplemente aplica ese teorema. Por tanto, sabemos que 3 por 3, ¿verdad? Será igual a que a R más 3 por R menos 3. De aquí los cálculos son muy sencillos. 3 por 3 sabemos que es 9, ¿verdad? Y ahora, si os fijáis arriba, es un cálculo también sencillo, porque es una suma por diferencia. Diferencia de cuadrado. A más B por A menos B. A cuadrado menos B cuadrado. Por tanto, eso es R cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9. De ahí despejamos R cuadrado, ¿verdad? Lo estáis viendo seguro. Eso quedaría R cuadrado es igual a 18. Y fijaros que no necesitamos despejar R como tal. ¿Por qué? Porque tenemos que el área era pi por R al cuadrado partido 2, el área del semicírculo. Como nosotros necesitamos R cuadrado, incorporamos directamente este dato, lo cual nos da un área total de 9 pi unidades cuadradas. Pues nada, lo dicho. Espero que os haya gustado, que la explicación se haya podido seguir fácilmente. Esto ha sido todo y hasta una próxima sesión. Chao.